En su visita a la ciudad de Pasto, el viceministro de Educación Víctor Sabera Mercado adelantó una agenda de trabajo con el alcalde Pedro Vicento Bando Ordóñez y la comunidad educativa del Iseo de la Universidad de Nariño, donde dialogaron sobre el decreto nacional, el cual permitirá dar solución al tema financiero del establecimiento educativo. Haga un contrato con la Universidad de Nariño que permita la contratación en la Universidad de Nariño de la prestación de servicio del Iseo. Esto da continuidad durante 12 años a la administración por parte de la universidad. El gobierno nacional va a poner los recursos para el contrato. Estimamos el contrato en 2.500 millones de pesos anuales. De esta forma tendrían recursos suficientes para administrar el colegio y brindar unas mejores condiciones salariales a los docentes, una mayor estabilidad también a los docentes del colegio. Tener con ello acceso a los recursos suficientes para asegurar la remuneración docente en condiciones dignas y también tener acceso a los recursos por estímulo a la jornada única. A su turno, el alcalde Pedro Vicento Bando Ordóñez agradeció de nuevo la visita del viceministro de Educación Víctor Saavedra Mercado y resaltó el papel importante que ha desarrollado en la capital nariñense el Iseo de la Universidad de Nariño. Un proyecto que cubre 12 años. El Iseo de la Universidad pasa a ser una institución oferente en educación con un tratamiento especial que va a permitir dar unos salarios mejores a los docentes, mejorar la parte administrativa y desde luego la búsqueda de la excelencia en la calidad educativa.